La final de un concurso de belleza se volvió viral en redes sociales tras el inesperado final, esto ocurrió cuando se dio a conocer la ganadora. El momento era esperado por los asistentes quienes aplaudían y coreaban el nombre de su favorita. Lee también, pasa del gozo a la depresión al saber que había ganado la lotería. Todos esperan el nombre de la ganadora para que el concurso terminara de la mejor manera pero no ocurrió así. Todo se salió de control en el momento en que se mencionó a la afortunada ganadora. Los seguidores entre el público no aguantaron la alegría y subieron al escenario donde se encontraban las participantes y abrazaron y felicitaron a la nueva reina. Sin embargo, fue tanta la alegría de los espectadores que se abalanzaron sobre la reina y provocaron que todos cayeran estrepitosamente desde la tarima. Lee también, video perro agradece ser rescatado con tierno gesto hasta el momento se desconoce en qué lugar ocurrió el incidente. El video presuntamente ocurrió el pasado 19 de julio el cual rápidamente se volvió viral, el video fue compartido en el perfil del usuario DJ Luma. Hasta el momento lleva más de 2.400 reproducciones y ha sido compartida casi 8.100 veces. En esta nota, final viral concurso de belleza.